Música Muy importante la reunión que se va a destacar y yo diría un poco fuera de tiempo porque esto debía haberse hecho antes de comenzar a realizar trabajos que hoy en una parte aceptan y a otra parte están cuestionando como es razonable Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios Hay que escuchar, los criterios, las referencias, las recomendaciones es lo más fuerte Yo quisiera tomar un poquito de tiempo para hacerles un acuerdo como ciudadano que soy acá de Macas He sido testigo de muchas administraciones municipales unas buenas, otras malas pero todos han tenido la voluntad de poner su contingente para mejorarlas Recuerdo bien en la administración cuando retornamos a la vida constitucional en la administración de Don Washington con el presidente abogado de los gobiernos dos de Aguilera Se inició, yo diría, la regeneración del plano urbanístico de Macas Y las calles anchas que hoy tenemos es justamente con ese sacrificio que se hizo esa vez Era una molestia para tantas personas que tenían que retirar sus viviendas para permitir que la calle sea más ancha Y hoy no considero, señor alcalde que estén los retos cediendo para hacer estos pueblos de botella Las normas técnicas, los estudios técnicos Pero ustedes mismos dicen que se han hecho hace 7, 8 años atrás que eso ha estado archivado ahí en formado O sea que a usted le tocó desecorbar para aplicar esta ley Y en poco tiempo debía haberse llamado así como estamos ahora a toda la población para ponerlo en consideración A lo mejor nosotros entendamos las sugerencias Pero no creo, no considero que una ciudad es igual que la otra No respeto la estructura urbanística de Don Yus Pero también pensemos que Don Yus está en un lugar muy reducido Macas es amplio Más bien pensemos ¿Qué hace ese aeropuerto ahí? Es un obstáculo para el desarrollo de Macas Este rato Porque no está así bien O ponemos nuevamente a que eso funcione O definitivamente, señor alcalde no solo usted sino todas las autoridades del juicio, señor prefecto una comisión a la ciudad de Tito de Aviación Civil Señoras ¿Qué vamos a hacer con ese aeropuerto que está votado ahí? Entonces, yo decía señor alcalde Macas se han identificado ¿Por qué? Con sus calles anchas amplias Identidad cultural de Macas Los turistas que han venido a esas pederarias se ven lindas calles de Macas muy anchas y con las veredas y con las veredas también que son anchas dos metros de ancho cada lado vea cómo quedaron estas vías que se generaron que asfaltaron por esas veredas quedaron muy bien yo no sé cómo ahora pues ponemos a hacer ese tipo de vía a estrechar las calles cuatro metros de veredas cada lado y una calle de cuatro metros Yo creo que señor alcalde estamos a tiempo para que después en otra administración que venga no se den el trabajo de romper esas veredas y hacer de nuevo lo mismo Señor alcalde yo tomo sus palabras a Macas debemos convertirle en la ciudad porque solo queda el nombre y eso es lo que estaba haciendo usted conoce pero sin embargo la municipalidad mismo está queriendo destruir está queriendo abrir calles para destruir lo que se ha hecho en el año yo le dejo este criterio señor alcalde para que analicen bien y vean lo que van a hacer porque eso tampoco es factible no se den el trabajo informativo digital de la provincia